Música Cosas Nuestras presenta su peña en la Casa del Folclore El sábado 5 de octubre a las 21 horas Junto a Alejandro Placé, Ale Carrara, Mariano Núñez Todas las danzas a cargo de Corazón Criollo Invitados especiales Canto Serrano Anticipadas a 3.000 pesos Pedilas al 2235-995258 5 de octubre en la Casa del Folclore San Juan 2543 Música